¡Cactura, señores! ¡Cactura! ¡Tres culeras ya! ¡Tres culeras ya toca yo! Y compañeros de la pesca con Luisín, ¡Ya estamos en el punto! ¡Baila Luis, la verdad! ¡Ahora! ¡Cactura, señores! ¡Una gorra! ¡Ahora! 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 ¡Porque pensé que tú ya no me amabas! ¡Nuevamente Don Leo! ¡Listo, cogí un bagre! ¡Don Leo trae un ator a gato! ¡Ator a gato me amabas! ¡Ahora! ¡Tocayo! ¡Está que elaba! ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Ahora! Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.